Hola gente de YouTube, ¿Cómo están? Bienvenidos, aquí les traigo un nuevo video para el canal Bueno, este no es mi verdadera voz chicos, este no es mi verdadera voz Este es mi verdadera voz Un saludo para todos, ¿Qué tal chicos? Este es mi verdadera voz, ¿Ok? Porque a veces la gente ya está emocionado de mi voz real Bueno, este es mi verdadera voz, ¿Ok? Y este es mi video, cuando yo subo videos, bueno a veces se pongo muy bien Pero este es mi verdadera voz Un saludo para todos, un fuerte abrazo Se me cuidan chicos y nos vemos en el directo chicos, ¿Ok? A las 8, en unos minutos vamos a comenzar el video Con mi voz, así nomás O con mi voz real No sé, ustedes deciden chicos, saludos Saludos para todos